El teatro nos puede ayudar, por ejemplo, a comprender que la indignación también es un grito que lanzamos hacia aquello que va mal y que por tanto queremos transformar y demandamos. Estamos todos acostumbrados a responder inmediatamente a la provocación, a no dejar que nada ocurra, que no sea lo que creemos que ocurre. A mí cada vez me interesa menos ese teatro que lo único que hace es refrendar lo que piensas, esa gente que va al teatro a estar de acuerdo con lo que está pasando en el escenario. A mí me gusta el teatro con el que no estoy de acuerdo.